¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las preguntas que siempre me hacen es si los vendo, y sí, sí los vendo, pero los digo no todos. Y bueno, también, Shai Montiel dice, ¡Buen día, Laura, desde que empezó la pandemia sigues haciendo videos y abriendo bolsitas! Dice, mi niña empezó desde chiquita a mirar tus videos. Pues, un saludo, un abrazo a ti y a tu pequeña. Gracias por verme, gracias a la pequeñita por ver mis videos también. Y bueno, sí, empezó la pandemia y yo seguí con esto. De hecho, tenía muchos videos que ya estaban pregrabados, lo bueno, como que tenía... No, no que estaba preparada, pero simplemente ese video tenía grabados. Sí, las tiendas donde yo suelo ir, algunas las cerraron por un tiempo. Yo así como que, ¡ay, ya quiero ir! Entonces, algunas las cerraron y del Tianguis, que es donde también voy mucho. De hecho, uno de ellos, porque voy a dos diferentes... Bueno, también voy a otro, pero como que a dos voy más, más. Uno de ellos todavía ya hace un año y no lo han abierto. De hecho, nada más como que un puesto está abierto, pero... De los que voy, pero es como que fui y encontré un montón de cosas y luego ya he ido y no hay nada, como que ya no les ha llegado nada nuevo. Y en el otro sí duró un par de semanas, o a lo mejor como un mes cerrado la pulga esa. Bueno, acá les dimos la pulga del Tianguis, pero luego ya lo abrieron y pues ya seguí nada más con precaución, con obviamente con mi... Mi sanitizer, mi gel para antibacterial para las manos, guantes, limpiando, desinfectando todo. O sea, como ir a cualquier tiempo. Obviamente seguimos cuidándonos. Y bueno, ahora vamos con Cintia Rojas. ¡Hola, Cintia! Dice, hola, la pregunta de mi nena. ¿Cuál fue tu primer juguete? Y si aún lo conservas porque ella tiene a Toto su osito desde bebé. ¡Ay, hermosa! Pues un saludito para tu osito Toto. Fíjate que sí, tengo un par de juguetes que no los conservo desde que estaba bebé, pero que he conseguido ahora de grande. Y que los encontré así como que, ¡ay, yo lo tenía de pequeña! Y pues, volvernos a recuperar fue bien bonito porque son... Era como una ranita. De hecho, yo tengo una ranita y una manzana que las he mostrado en el canal. Que esos juguetes son así de cuando yo estaba así. Tenía como tres años y yo los recuerdo. Y cuando los vi era como que ese es el juguete que he buscado toda mi vida. Porque me traen memorias bien bonitas. Entonces sí, esos son el par de juguetes que yo te podría decir que son así como que de mi infancia. Porque a mí me traen muchos que daban como que, ¡ay, yo tenía eso, yo tenía eso! Pero que yo diga dos juguetes de mi infancia que así me lleguen al corazón. Pues esos dos, mi ranita y mi manzana. Y bueno, vamos con... Adriana Milena Urea Gelbez. Hola. Dice, mi pregunta es, ¿cuál es la cosa que has comprado en un tripster súper barato y que tenga un valor alto a la venta? Ay, pues han sido varias cosas. He comprado una vez, compré, o sea, joyería. He comprado también así, una vez me acuerdo que compré un prendedor que estaba entre los prendedores así, un montón de cosas. Y era un prendedor que yo lo compré como por tres dólares porque se me hizo bonito y luego resulta que lo vendí como en trescientos dólares. Doscientos cincuenta, trescientos dólares estaba valorado porque resultó que era de oro. Y pues yo ni sabía, yo nada más lo comí porque estaba bonito. Y luego también, también un día compré un muñeco que... Yo no había, nunca había visto ese muñeco. Era un muñeco que hacía música y le planabas la manita. Y creo que era la manita o la oreja, no me acuerdo. Este, y le prendían foquitos. Y le prendí así, muy bonito. Estaba muy bonito, tenía como brillo en el pelo. Y así estaba muy bonito. Y yo me llamó la atención, lo compré porque era antiguo. Y resulta que yo pagué un dólar o dos por él. Y lo vendí en, creo que doscientos setenta y cinco dólares. Porque era lo que estaba valorado. Y luego a veces dicen, eres bien calera. Pero pues es que si es a lo que está valorado, obviamente no lo voy a dar a diez dólares, ¿verdad? Pero sí, esas son como que las dos cosas que yo te podría decir que yo me acuerde ahorita. Pero sí han sido muchísimas, muchísimas. Pero esas son dos de las cosas que siempre me acuerdo. Porque fueron cosas que yo ni esperaba siquiera cuando, en el momento de comprarlas. Que dijeron yo, ah, esto vale mucho. Yo simplemente las acuerdo porque si me hicieron padres y era un valor grande. Y bueno, ahora vamos con Fanny Farías. Dice, ahora ahorita pregunta, son dos. ¿Por qué te gustan tanto los juguetes? ¿Tuviste una infancia dura? No sé, porque eso me gustaría saber. La otra es, ¿dónde guardas tantas cosas que tienes? Me encanta verte. No me pierdo ningún video que subes mis hijas. ¿Qué subes con mis hijas? Saludos desde Chile. Pues saludos hasta Chile a ti y a tus pequeñas. Y no, no tuve una infancia dura. O sea, a lo mejor des impresión porque dicen, a lo mejor esta no tuvo juguetes de niña y ahora los quiere todos. Pero no, para nada. De hecho, no te puedo decir que soy hija única. Y por eso me lo dieron todo. Pero más bien fue el hecho de que, de cierta manera, sí lo fui. Porque cuando yo, cuando me tuvo mi mamá, mi mamá ya tenía 42 años. Entonces, ahora sí que mis hermanas ya tenían como 20 y tantos. Ya inclusive, dos estaban casadas. Después otras se casó cuando yo tenía como 5 años. Tuvo su primer niña. O sea, como que ya todos eran grandes. Mi hermano, el más pequeño, era como 7 años mayor que yo. Entonces, cuando yo tenía como, no sé, 7 o 8 años. Él ya era un adolescente como, ¿qué será? De 13, 14 años. Entonces, ya no le interesaba tanto los juguetes. Entonces, cuando se trataba de juguetes o algo como que, yo quiero esa muñeca. Yo quiero esto. Yo quiero lo otro. Todo quería. Y todo me compraba. Porque básicamente era yo la única niña de la casa. O sea, era la chiquita. Era la única niña. Era la única, era la bebé de la casa. Y aparte que, les digo, los únicos dos que quedaban eran mis dos hermanos. Pero uno ya tenía como 20 años. El otro pues tendría, les digo, como unos, no sé, 13, 15 años. Entonces, este, yo era la bebé. Y todo me lo daban. Y, pero me gusta. O sea, me llama la atención los juguetes. Siempre me ha gustado. Es más que nada, los colecciono los juguetes. Y me gustan los juguetes porque me recuerdan mi infancia. Al contrario de lo que comentas, de que a lo mejor tuve una infancia dura, fue todo lo contrario. Sí, obviamente en mi familia habían problemas como en todos. Y a lo mejor problemas más feos que en otras familias no habían. Pero no conmigo, vaya. Mi infancia, yo te puedo decir que mis papás. Estaba súper contenta con mi mamá. Con papás. Y si él le pedía a mi mamá algo, me lo daba. Si yo le pedía a mi papá algo, me lo daba. Entonces, este, siempre fui como que bastante chiquiada. O sea, me lo daba chifladita en cuanto a eso. Pero, y pues aparte que era mi buena niña. Entonces, como que yo creo que les era más difícil a mis papás decirme que no. Porque me portaba bien. Y como, no era como que te portaste bien, no te lo compro. Pues no. Me portaba bien. Entonces, este, sí. Y más que nada eso también, como les digo. Pues yo era básicamente la única niña. Entonces, no era como que, ay, pues. ¿Cómo te, no te puedo comprar? Porque luego te voy a comprar dos. Porque también te va a tu hermanito, te va a tu hermanito. No, pues yo era sola. Entonces, me compraban todo. Entonces, sí, básicamente. ¿Y dónde guardas tantas cosas? Pues, te digo, no todas me las quedo. Como ya comenté en otro, en otro, bueno, contesté en otra pregunta. No todos me las quedo. Sí tengo, tengo los closets llenos. Tengo, tengo repisas. Tengo closets. Tengo en la sala. De hecho, aquí tengo en mi escritorio. O sea, donde quiera. Tú vienes a mi casa y donde quiera hay juguetes. Entonces, en la sala tengo repisas de adorno y guardados y demás. Pero aparte, muchos de los juguetes que compro son para vender. Entonces, no es como que todos, todos los que ven en los videos, no es como que todos me los quedo. Algunos, de hecho, la mayoría más bien son para vender. Entonces, sí, ven que compro mucho, pero porque la mayoría lo vendo. Entonces, este, pues sí. Sí tengo mucho, pero no todo es mío. A ver, ahora vamos con Leti Loera. ¡Hermosa Leti! Dice, mi pregunta es, ojalá no sea indiscreción. ¿Una hermanita para Junior? ¿Una Laurita, bebé? ¡No! Eso te lo contesto desde allá. Dice, segunda pregunta. ¿Por qué hace un tiempo en un video dijiste que te pasó algo en la tienda donde trabajabas? Gracias por ser tan linda con tus seguidores. La verita, nunca cambies. Gracias. Gracias, hermosa. Este, sí. ¿Bebés? No, no más. No más. Fíjate que yo realmente nunca quise tener bebés. O sea, nunca fue mi plan. Yo nunca fui una niña así de que, ay, quiero crecer, quiero casarme y quiero tener hijos. ¡Nunca! ¡Nunca! Yo creo que esas palabras nunca salieron de mi boca. O sea, inclusive cuando yo crecí fue de que, ¿cuándo vas a tener hijos? No, no quiero hijos. No, no quiero hijos. Y de hecho, a mi hijo yo lo tuve cuando ya tenía, yo me embarazé a los 24 años. Lo tuve a los 25. Y fue algo así, fue una de esas de que cuando me enteré que estaba embarazada y así como que, ¿qué? No puede ser. Y lloré, lloré, lloré. Que parecía que tenía 15 años y embarazada. O sea, yo para mí era, este, o sea, como que era una situación muy... Que no... O sea, ¿cómo les explico? Que no me esperaba. O sea, cualquiera, tú vas a ser así como que, pero sí, esto es grande. O sea, siéntete contenta. Pero no, o sea, yo no quería hijos. Yo tenía mucho miedo. Y no era que no quería hijos por nada malo. Simplemente tenía mucho miedo del embarazo y del tener el hijo y de cuando saliera y todo eso. Realmente era un temor muy grande que yo tenía. Entonces, este, no, ya tuve uno y ya lo viví. Jamás, jamás. Muchos dicen, también otra cosa, muchos dicen, es que es la experiencia más hermosa de todas. ¡No! El ser mamar sí, pero el tenerlo, no, 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 no. Yo jamás volvería a pasar por eso. Entonces, no. Este, y una situación que pasé en una tienda donde trabajabas. Fue una situación donde, no quiero entrar mucho en detalle en eso, porque sí es algo como que bastante delicado. Y no sé si pueda... Trabajaba en la tienda. Creo que sí lo dije en ese video, pero bueno, no lo quiero decir aquí porque no sé cómo, no sé cómo. Con eso que ahora por todo te demandan. Este, por si estoy bien pobre, imagínate si me demandan peor. No, pero es la tienda esa donde está el ratoncito de las orejas. Trabajé en esa tienda. Y el manager, en ese tiempo, cuando yo trabajaba ahí, me acosó. Entonces, este, vean cómo me cambió la cara. Fue una situación muy incómoda. Fue una situación muy fea. Terminé dejando el trabajo. Terminé, él terminó, lo corrieron. Me llamaron, inclusive estuve llamando con personas de California, de Florida. Creo que también me llamaron, o sea, como que los ejecutivos. O sea, fue una cosa muy fea que pasó. Pero lo bueno que ya pasó, lo bueno que ya eso fue, es una parte de mi vida que ya quedó en el olvido. Y que cuando a veces la gente dice, como ahorita muchos están diciendo como que eso de que yo también. Y me too, me too. Y muchos dicen como que ¿por qué no lo hablaron en su momento? Te puedo decir que en el momento es difícil. En el momento es difícil hablarlo. En el momento es, ¿y si no me creen? O, ¿y si me creen? Pero, ¿qué tal que si piensan que yo lo provoque? O que, o no falta el que diga, es que ella lo debe haber provocado. O, o no falta el que digan, el que lo quiera defender a la otra persona. Son muchas situaciones. Entonces, en mi caso fue, fue, tenía yo otros motivos por lo cual no hablarlo. A mí no me daba vergüenza ni, o no, no que no me daba vergüenza. Más bien, no era como que no me daba temor el que no me creyera. Porque ella decía, si me creen o no me creen, yo sé que es verdad. Yo sé lo que estoy viviendo, yo sé lo que está pasando. Inclusive, era tanto la situación que yo no tuve que decirlo. Alguien se me acercó a mí y me dijo, estoy notando esto. Estoy notando tus horarios, cómo están acomodados. Estoy notando que te quedas más horas que otras personas. O sea, o te ponen a quedarte horas que otras personas. No entras más temprano que otras personas. Y, ya no quiero hablar de eso. Total que, hubieron señales. Y alguien se dio cuenta, alguien lo notó. Otra persona lo notó, que eran los otros, los asistentes a gerencia. Lo notaron y dijeron, dime la verdad. O sea, es obvio lo que está pasando. Nosotros sabemos lo que está pasando. Nada más necesitamos que tú nos lo digas. Entonces, y pues sí. O sea, ya les dije, es verdad. Está pasando esto. ¿Desde cuándo? Está pasando así, así, así. Pasa en este horario, pasa en este horario. Y ellos dijeron, ok, perfecto. Tú no te preocupes. Al siguiente día, él se tuvo que ir. Y bueno, o sea, suelo y suelo a eso. Pero yo terminé yéndome también porque era muy incómodo el llegar ahí. Y que ya otras personas se hubieran enterado. Y te veían así como que muy feo. Y mejor me fui. Pero sí, esa fue una situación que les digo, no quise entrar mucho en detalle, obviamente. No sé si no, si les platicé como que les hiciera, pero no quise entrar mucho en detalle porque sí es algo muy delicado. Pero lo que sí les puedo decir es que las personas que les dicen, que ahorita muchas artistas dicen, yo también, yo también lo viví, yo también. Y muchos dicen, porque, ay sí, qué casualidad ella hasta ahorita está hablando. Créanme, hay motivos. Y gracias, hermosa. Gracias por acordarte. Fíjate que es una de las cosas que alguna vez comenté y pensé que nunca le iba a hablar. Pero, wow, eso fue hace años y te acordaste. Gracias, gracias por haberme puesto tanta atención. Ok, vamos con Sandris Martínez. Dice, hola, ahorita, a mis niñas y a mí nos encantan tus videos. Muchos de los abriendo bolsitas, nos emocionamos mucho. Mi pregunta es, ¿tienes Barbie de los 80s y 90s? ¿Cuál te gusta más de las de ayer y las de hoy? Saludos desde México. Saludos, Adri, a tus hermosas niñas. Gracias, gracias por el apoyo. A ver, ¿cuál me gusta? Me gustan mucho. Fíjate que en los 80s y 90s me gustaban mucho las rockeras. So, Barbie and the Rockers, en esa época Barbie and the Rockers. Porque no fue mucho de Barbies en esa época, pero sí me gustaban mucho como que las muñecas de Barbie and the Rockers. Estas sí me encantaban. De las de Barbie. Y de las de hoy... ¿Cuál te puedo decir que me gusta? Me gustan las articuladas, pero la articulada, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en mi canal yo le puse a la maestra Alicia, la asiática, que tiene como los dos chintos. Este, la asiática, creo que es la Barbie asiática. Ella me encanta. Ella es una de mis favoritas. Me encanta ella. Se me hace muy bonita. Entonces, sí, yo creo que de las nuevas, esa, aunque bueno, ella tiene un par de años que salió. Pero sí, yo creo que ella. Este... Y pues hay otras, hay otras, pero... Y luego a lo mejor hago un video de las que me puedo sonar ahorita, pues es. Ok. Dice Joana, mi amiga Joana. Hola, Joana. ¿Cómo estás? Este, te extraño, te extraño. Joana es una amiga que conocí en mi trabajo. Yo trabajo en un hotel y mi amiga, bueno, la conocí porque ella vino acá a Texas de compras, de shopping. De shopping y nos hicimos muy amigas y pues así nos conocimos. Entonces, ¿qué te motivó a realizar videos? Fíjate que, pues, creo que lo he comentado antes. No fue así como que un día dijera, quiero hacer videos. Más bien fue un de como que en broma. Un día alguien me pidió, haz un video de mandando saludos. No sé cómo se les ocurrió eso. Que un día me lo pidieron, me acuerdo, en Facebook. Y hice un video mandando saludos a mis amigos de Facebook. Y de ahí hice otro video y otro video y otro video. Y así, no sé cómo pasó, que terminé haciendo lo que hoy estoy haciendo. Todo empezó con ese video que me dijeron que hiciera de mandar saludos y ya. Pero realmente no fue como que, les digo, no fue como que una motivación. Más bien fue como que se dio, realmente se dio. Mario Mir dice, ¿has tenido alguna experiencia paranormal o con ovnis? Una pregunta freak, pero me interesan esos temas. Un afectuoso saludo desde Chile. Me encanta tu bebé alien. Gracias, gracias Mario Mir. Un abrazo hermoso. Y fíjate que me encanta mi bebé alien también. Una experiencia paranormal. Fíjate que en el canal, de hecho tengo, creo que un video, no creo que lo haya borrado. Creo que todavía lo tengo ahí en el canal. Este, donde hablo sobre una experiencia que tuve. En ese momento no, fue como que hablé con una persona que realmente no era una persona. Y hablé con ella y así todo. Mucha gente vio el video y hay quienes me creyeron, hay quienes que no. Pero no me importa si no me creyeron, es la verdad. Yo, o sea, sucedió, es algo que sucedió y ya. ¿Qué te puedo decir? Este, pero si quieres saber sobre eso, trataré de dejar en la cajita de información el link de ese video. Es un video viejísimo, de hecho creo que, bueno, debe decir, creo que ni hablo bien, pero pues todavía hablo igual. Este, más bien como que no esté ni editado. Es nada más creo que yo estoy, de hecho, en el baño y platico lo que me pasó. Creo porque antes yo me acuerdo que cuando empecé a grabar en el baño, en frente de mi espejo. Pero, sí, hablé con una persona que resultó no ser una persona. Esa persona nunca existió, fue de hecho en mi trabajo. Fue una situación muy rara. Si quieres que lo te cuente, igual lo cuento, porque no sé si todavía está el video. Voy a checar, si está el video, le pongo el link. Y si no, hago otro video hablando sobre eso, sobre esa experiencia, porque sí estuvo como bien raro. Pero, te mando un saludo. Hasta Chile. Y, bueno, también tenemos a Caro Torres, que dice, ¿cuáles son tus tres juguetes favoritos de todos los que tienes? Saludos desde Chihuahua. Mis hijas Sayuri y Saori, aman tus videos. Hola, Caro. Y hola, Sayuri y Saori. Ay, están bien raros los nombres, pero me encantan, están bien bonitos. Un abrazo a las dos, a las tres. No, son tres. Bueno, a las dos niñas y a ti. Digamos eso. Te mando un abrazo. Gracias, gracias por el apoyo. Mis tres juguetes favoritos. ¡Wow! Me encantan los Kuzas. Creo que eso ya se los he comentado. Los que son como Cabbage Patch, pero los animales. Me encantan esos. Voy a tratar de dejar fotos, porque ahorita no tengo conmigo nada. Este, creo que él ya se los presenté en un video y les comenté que lo iba a poner en mi escritorio. Y dicho y hecho, lo puse en mi escritorio. Es el TJ Rottweiler de Reeses, del recreo. Él me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, sí, definitivamente él. Este, tengo también mis elfos. Tengo mis muñecas de Selena, que allá las tengo. No sé si las alcanzan. A ver, por allá, por allá, por allá. Ahí están. Ahí están. Pero sí, ellas, bueno, más bien son cofas de colección. Tengo las Pops y tengo la muñeca de Selena, que son como que hace mucho que las quería y ya por fin las tengo. Mis muñecas de Sweet Valley. Esas son otras. Ay, es que tengo tantos, tengo tantos. Pero me encantan también. Por ejemplo, tengo estos aquí. Son unos conejitos de Shike. Me encantan, sobre todo los animalitos. No te puedo decir que no más que estos en particular. Pero los animalitos de este tipo me encantan. Toda la vida desde chiquita me han gustado los animalitos. Entonces, este, me gusta jugar con ellos. Me gusta ponerlos de adorno. Como ahorita tenía estos aquí en mi escritorio y los había dejado ya de adorno. Este, tengo algunas Barbies que también me gustan. Pero, pues realmente son muchos. Pero sí, un abrazo hermosa a Caro. Caro, Caro. Nunca puedo decir eso. Perdón. Caro. Y es donde mi mejor amiga, una de mis mejores amigas se llama Carolina y... Pero ella le dijo Carol. Entonces, Carol. Te voy a decir Carol porque Caro no puedo. Caro, Caro. Bueno, siento como que lo estoy diciendo mal. Pero sí, un abrazo, Caro. Y Sayuri y Saori. Y bueno, esas son mis preguntas de Facebook. Ahora vamos con las que me dejaron en Instagram. Y bueno, tengo a Mayrana RA. Dice, no tengo ninguna pregunta. Eres maravillosa. Admiro tu amor por coleccionar juguetes. Y darles otra oportunidad. Yo soy igual. Dios te bendiga. Igualmente. Gracias, hermosa. Gracias por el apoyo. Y a pesar de que no fue pregunta, te mando un saludo y te agradezco el apoyo. Muchas, muchas gracias. Siempre es un gusto leerte porque veo que siempre me comentas en Instagram y eso me hace feliz. Dice, Mario... No, a ver. Maricoche Romero. Maricoche Romero. Y disculpa si dije mal tu nombre. Te lo juro. Pero bueno, te mando un abrazo. Este, dice... ¿Cuándo nació por tu amor? Por los juguetes. Un abrazo desde Argentina. Un abrazo hasta Argentina. Gracias, hermosa. Muchas, muchas gracias. Y fíjate que... Siempre me ha gustado. Obviamente, pues desde niña, ¿verdad? Pero... No sé. Ahora de grande... Siempre he tenido juguetes. De hecho, cuando conocí a mi esposo, el primer regalo que me dio él fue una muñeca. Porque sabía, o sea... Pues siempre me ha gustado. Siempre he tenido juguetes en mi casa. Siempre. Aunque tuviera niños... Mi niño o no. Digo, aún antes de que lo tuviera él. O sea, siempre me ha gustado. Pero... Así como ahora que tengo así como que más, empiezo a coleccionar y todo. Fue como que una manera de volver a mi infancia. Más aún después de que falleció mi mamá. Siento que me... Es mi... Fue mi manera del... ¿Cómo se dice? Como que todos peleamos nuestras... Guerras interiores. Nuestros... Nuestros internal battles. Como que todos tenemos algo así adentro que estamos peleando siempre. Porque estamos tratando de que no nos duela tanto. Y a mí de cierta manera los juguetes me traen recuerdos de mi infancia con mi mamá. Entonces yo creo que eso fue. Creo que nunca lo he dicho. Pero me recuerdan mucho mi infancia. Me hacen... Me vuelven a un lugar feliz. Porque cuando falleció mi mamá fue muy difícil para mí. Fue demasiado difícil. Y aparte... Aparte que eso se convirtió para mí en un negocio. Me gustan mucho. Me traen recuerdos. Pero aparte se convirtió en un negocio. Entonces también ese... No solamente estoy hablando de los videos. Simplemente... Sino que empecé a vender juguetes. Y como tengo mucho conocimiento sobre juguetes antiguos. Porque obviamente yo vivía en esa época. Pues eso también me ayudó mucho. Entonces pues... Creo que de cierta manera eso fue. Pero sí. Yo creo que me ayudó a luchar con eso que yo traía con lo de mi mamá. Pero un abrazo. Gracias. Lorexita. ¿Qué papas son más buenas? ¿Las Flaming Hot o las Flaming Hot Extra? Yo te diría que las Flaming Hot. Si le preguntas yo yo no te voy a decir las Flaming Hot Extra. ¿A Junior le gusta las Flaming Hot Extra? Fíjate que a mí no. Se me hacen como que pican mucho. Pero me gustan las Flaming Hot con salsa. A las Flaming Hot les pongo salsa. Porque se me hace como que pican bien rico. O sea me gustan las Flaming Hot con salsa. Solas no me gustan. Pero me gustan con salsa. Pero luego mi esposo me regaña. Porque dice. Te va a hacer daño en el estómago. Y que le hagas tritis. Y que no sé qué. Pero pues... Así me gustan. Entonces sí. No te puedo decir cuáles. Porque yo te diría. Bueno yo. Si me preguntas a mi Flaming Hot. Si le preguntas a Junior. Las Extra. Y bueno a ver. Tenemos a... Medrano Joaquín 01. Ahorita que piensas de la comunidad LGBT. Y si te incomoda la pregunta. No la respondas. Por supuesto que no me incomoda la pregunta. De hecho. Mi mejor amiga. Y mi mejor amigo. Son de la comunidad. Los amo con todo mi corazón. Y pues cada quien. Cada quien. Yo digo. Mientras no le estés haciendo daño a nadie. Adelante. Sé feliz. Sé feliz. Yo no sé por qué la gente. Se mete. Ahora sí que es lo que no le importa. No sé. Siento que. Es como yo. Como. Pienso. Es como si no te gusta el helado. No comes helado. ¿Por qué te vas a enojar? ¿Por qué yo como helado? O si no te gusta la cebolla. Pues no te comas la cebolla. Déjame a mí comérmelas. Y a mí sí me gusta. ¿Sí me entiendes? Es lo mismo. Creo que no tenemos por qué meternos en la vida de nadie. Creo que. Siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Adelante. Sé feliz. Y ya. Y ya. A ver. Pilar. Contre. Supongo. Cont. Súper. Hermosa Pilar. Un abrazo. Dice Milaurita. Eres única. Sigue adelante. Un gran. Un abrazo grande. Igualmente hermosa. Muchísimas gracias. Te quiero. Te mando un abrazo. Y siempre es un gusto leerte. Siempre te lo. Que me comentas. Así me sacas unas sonrisas. Y cada que. Cada que me comentes. Imagíname así. Yo muy feliz. Y Berito Linda. Es otra. Otra. Que también me pone bien contenta. Berito Linda. Dice. En serio. ¿Cómo y dónde guardas todos tus juguetes? Yo creo que ya contesté eso. Hace ratito. Pero lo vuelvo a contestar. En todas partes. O sea. Hay juguetes en mi sala. Hay juguetes en la cocina. Hay juguetes en la recámara. En los clósetes. Están hasta el tope. Eso sí. Están hasta el tope. Tengo repisas en mi recámara. En el ático. O sea. Donde los puedo guardar. Los guardo. Porque obviamente. Tengo juguetes que. Que así como que uso. Uso como que para mis videos. Más a diario. Los tengo aquí abajo. Y hay unos que realmente los uso. Nada más como que. Que sé que los voy a usar. Pero no tan pronto. Entonces los meto al ático. Y ya cuando los ocupo. Los bajo. Y así. Tengo en todas partes. En todas partes. Aparte que no todos me los quedo. También lo he comentado. No todos los juguetes que yo tengo. Me quedo con ellos. Algunos los. O la mayoría. De hecho. Estes son. Son de mi venta. Entonces este. Tengo. Los pongo en mis sientas. Y pues no todos me los quedo. Entonces algunos son para vender. Entonces. Tengo muchos. Pero como que no todos. Los que han visto en los videos. Me quedo con ellos. Y ahora. Erste 94. ¿Cuántos años tienes? No hablemos de cosas tristes. O sea. ¿Yo qué te hice? ¿Por qué me pones en esta situación? Tan incómoda. Odio decir mi edad. Pero. Y ya. No hablemos más de eso. Nunca lo había dicho. Eres la primera persona. Yo creo que me pregunta eso. Y que realmente le contesto. O sea. Ahí está. Ok. Vamos con. Silvasar. ¿Qué juguete has querido tener? Pero aún no encuentras. Fíjate que. Un juguete que quería. Así muchísimo. 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 Era. Las muñecas de Sweet Valley High. Y las acabo de conseguir. No las encontré usadas. En la tienda de segunda. Ni en el Tiang. Ni nada. Que me gustan. Las mismo como que van a baratas. Pero las conseguí en Ebay. Entonces estoy súper contenta. De que ya por fin las tengo. Esas eran como que las muñecas. Así que quería. Así muchísimo. Muchísimo. Y que estaban. O sea. Que las tenían en Ebay. Pero súper caras. Y no las había podido comprar. O más bien no. Había querido pagar lo que pedían por ellas. Hasta que por fin encontré un vendedor. Que no las tenía así como que tan carísimas. Y pues esas. Este. Las muñecas de Sweet Valley. Las gemelas de Sweet Valley High. Esas son las que. Unas de las que más. Más quería. Y ya. A ver. Tenemos a Yesenia Álvarez. Hola Yesenia. Dice. ¿Piensas tener más bebés? Y si no. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero? No. No pienso tener más bebés. No. Pero. Pero no. Fíjate que no. Yo. Lo he comentado antes. Ahí. Yo nunca estuve en mis planes. Tener bebés. Y. Ahora que tengo a mi hijo. Lo amo con todo mi corazón. Pero tener otro. No. Nunca en la vida ni loca. Tendría yo otro hijo. No. No. Jamás. Este. No me gustó estar embarazada. No me gustó tener el hijo. O sea. Ese momento. O sea. Tenerlo sí me gusta. Lo amo. Pero. Ese momento. Así como que el parto y todo eso. Yo no lo volvería a pasar. Muchos dicen. Es el momento más hermoso de todas las vidas de mujer. No mientan. No mientan. No es verdad. Para mí no. A ver. Y dice. Elian Jimena. Dice. ¿Cuándo empieza tu canal de YouTube? Realmente. El canal está abierto desde el 2011. Pero. Yo. Como YouTuber así. Con un poco más de suscriptores. Por decirlo así. Pues. Tengo desde. Creo que. Hace como. Cuatro años. A lo mejor. Tres. Cuatro años. Es algo que yo no esperaba. Algo que no planeé. Y sucedió. Y pues realmente. Es. Es. Pues. Estoy muy feliz. Estoy en un momento. En un momento de mi vida. En el cual me encuentro muy feliz. Mi canal cambió. Muchísimo. De cuando yo empecé. Pero. Pues para bien. Siento que para bien. A lo mejor ya no salgo tanto. Porque también. Este. Pues he cambiado. Físicamente he cambiado mucho. Y. Y realmente hay mucho bullying. No debería de haberlo. Pero siento que hay mucho bullying ahí afuera. Y realmente no me. No me quiero poner en una situación. Donde. Donde me ataquen. Donde me digan cosas. Porque pues. Yo estoy muy contenta. Yo estoy muy contenta ahorita. Y. Y prefiero. Prefiero seguir. Seguir echándole ganas. Y seguir feliz. Y seguir sin tanta negatividad en mi vida. Pero sí. Contestando la pregunta. Porque ya me desvié. Como siempre. Desde el 2011. Pero bueno mis hermosos. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.